Salga de mi casa o voy a llamar a la policía. Quiero hablar con la mamá de Frijolito. O la llama. O me voy a pasar aquí toda la noche esperando hablar con ella. Usted decide. No me obligue a ser grosera. Perdón, pero lo está haciendo. Ya me corrió una vez y no sé por qué. ¿Y por eso cree usted que tiene derecho a entrar a mi casa con esa prepotencia? No. No, le pido una disculpa. Tiene razón. No me voy a ir de aquí hasta hablar con ella. Pues no va a poder. Mi hija salió y no regresa hasta mañana. Lamento haber sido descortés. Con permiso. Margarita no debe enterarse de esta visita. Virgencita de Guadalupe. Ayúdame a guardar este secreto. Ay, Dios mío. Porque el amor, porque el amor es paloma inquieta. Que de las manos, que de las manos quiere volar. Hay que atraparlo y acariciarlo muy suavemente. Para que se quede, para que se quede y por siempre viva entre tú y yo. Cosas del amor. Desde que el amor nos anda volando. Cosas del amor. No me queda quieto este corazón. Cosas del amor. Desde que el amor nos anda buscando. Cosas del amor. Quiero otra cosa que no se esnú. Cosas del amor. Cosas del amor. Cosas del amor. Es usted muy gentil. No, 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 no me lo agradezcas a mí. Yo hubiera querido tener esa gentileza, pero no. Esas flores no te las envío yo. Las acaba de traer un mensajero para ti. ¿De verdad? Es el segundo ramo de flores que recibo hoy. Pero, ¿estás seguro que son para mí? Claro, eso fue lo que dijo el mensajero. Pero no tienen tarjeta. Bueno, los enamorados secretos nunca dejan tarjeta. ¿Sabe qué, don Pedro? Póngaseles a la virgencita que tiene ahí en la cocina. Yo no quiero saber nada de pretendientes con o sin secretos. A ver, ¿la investigación la hizo tu contador o él contrató a un detective? Morales es muy eficiente, Ignacio. Seguramente contrató a un detective. No existe ningún rastro de nadie que nos pueda reclamar absolutamente nada. Así que todo lo que te dijo ese niño en el cementerio debió haber sido un invento. Además, lo que nos dijo nuestra difunta madre fue que Alfredo nos dio su apellido porque nunca pudo tener hijos. Sí, sí, me acuerdo que un doctor dijo que nuestro padrastro era estéril. Entonces no tienes nada que preocuparte. Quería estar seguro. Tranquilo. Nuestra hermana renunció a su parte. Así que solo tú y yo somos los herederos. No me refería a la herencia. ¿Entonces? No me gusta que le mientan a un niño. Eso es todo. Hay algo que te quería decir sobre Lucho. Digo ya que los vi juntos. Yo lo dejé de ver porque no es una buena persona. Me extraña que ahora sea tu amigo. Mami, la abuela me dijo que mi papá no me quería a mí ni a ti. Bueno, la abuela te dice eso porque ella era la que no quería a tu papá. Por eso te habla mal de él. Pero ¿sabes qué? Ya no me preguntes nada, ¿eh? Porque yo estoy muy enojada contigo. Pero, mami, le prometí a la abuela que ya más no voy a hablar de eso. Mami chula, te voy a prometer que nunca más le voy a dar el teléfono a nadie. Cuando estoy enojada no me gusta que me digas mami chula. ¿Y mami bonita? No, tampoco mami bonita. Y si te hago el conejito, me perdonás. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que estoy enojada? El conejito quiere un beso. No. El conejito quiere un besito, sí. No, me tienes que dar el beso como mamá. Coneja a hijo conejito. Conejito. Ay, frijolito. Ay. No puedes ir conmigo a la ferretería. Pero me prometiste que me ibas a llevar. Te lo dije para que no me siguieras molestando. Si estás aburrido te vas a la casa a ver televisión. No quiero estar en la casa. No quiero estar solo. Pues entonces ayuda a Pedro a cocinar. Pero tú me prometiste que me ibas a llevar y yo quiero ir. Mira, mejor te borras de mi vista porque no te soporto llorar como una niñita. A ver cómo llora la niñita. Ahora resulta que en vez de tener un hijo machito, tengo una niñita. ¿Por qué no eres bueno como nosotros papás? ¿Qué? A ver, pregúntale a tu amigo frijolito cómo lo trataba su papá. Pregúntale. Él era bueno, pero se murió, pero era bueno. Para que sepas, ese padre nunca existió. Ni quiso conocer a frijolito y por eso abandonó a su madre. Mentiras, eres un mentiroso. A mí no me dices mentiroso, mi querido. Nunca más te metas. No le puedes pegar a un niño. Mira que lo dice. El borracho que le pegaba a su esposa y a sus hijos. Recuerdo cuando me contaste que los abandonaste porque tenías miedo de matarlos. Sí. Yo los abandoné porque estaba muy enfermo. No enfermo no. Muy borracho, querrás decir. Sí. Yo puedo hablar del infierno porque estuve ahí. Yo fui un mal padre, fui un mal esposo. Pero, pero después encontré a esa santa que fue tu madre. ¡Mi madre fue una estúpida! No te voy a permitir que hables así de ella. ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacerme? No sería la primera vez que le rompo la nariz a un borracho. Siempre te sales con la tuya. Contigo nunca me duran los enojos. Prométeme que te vas a cuidar en el parque y que te vas a fijar antes de cruzar la calle. Te lo prometo, mami chula. Muy bien. Y después del parque te vienes directamente a la casa, ¿eh? No me gusta que andes por ahí solo en la calle. En esta zona no pasan muchos coches. ¿Y qué? De todas maneras es peligroso. ¿Qué tal que te cruzan si puede pasar un accidente? A ver, ¿qué te dice mamá siempre antes de cruzar la calle? Sí, miro para este lado, después para el otro y entonces cruzo. Si no viene ningún coche. Claro, si viene un coche yo no cruzo. ¿Y con los desconocidos? No hablo ni los escucho, nada de nada. Perfecto. Entonces ahora sí te puedes ir a jugar. Adiós, mami chula. Adiós, hermoso. Adiós, abuelita, te quiero. Un momento, muchachito. ¿Y mi beso? Yo también te quiero. Adiós, abuelita. Adiós. ¿Te acuerdas de todo lo que te dije, eh? Te fijas al cruzar. Adiós. ¿Qué? ¿Te siguen las palpitaciones? No, es que creo que me pica algo de esta blusa.